www.feyyaz.com por la noche que está encerrada en su habitación haciendo la maleta. Mira, el coche ya está cargado. Tú vete con los niños y yo la espero. Oye, no os vayáis lejos, por Dios. ¡Madre, vamos! Deme la maleta y cierre usted la puerta. ¡Madre, vamos! ¿Qué pesada parece esa maleta? ¿Ya os marcháis? Sí, Manuel. Mucha suerte para la gran ciudad. ¿Por qué pesa tanto su maleta, madre? Porque soy vieja, hijo. Llevo años cargando cosas. Venga, va. Seguimos, que nos estarán esperando en el coche. ¡Hola! Bueno, por fin, ¿no, Tortugas? Gerardo, que es tu abuela. Venga, va, para el coche. Gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí Venga, pues a disfrutar mucho y no tardar Que el tren siempre sale puntual Gracias Buenos días Buenos días Gracias por ver el video 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 Espero que dentro de esta paleta Madre, queremos que nos diga que lleve dentro de la paleta ¡Viva la abuela! 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 ¡Viva la abuela!